Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy quiero hablar de un tema que no sé si todos creen o conocen, pero que es serio. El aura de las personas. Ustedes saben que el aura es lo que nos rodea, invisible a los ojos humanos, pero que existe la máquina, Kilder, para poder capturar el aura de las personas. A mí en el programa de televisión en Miami hubo una profesora que llevó la máquina al estudio y me tomaron la foto del aura. Y se nota la diferencia increíble. En el momento yo estaba haciendo un programa en vivo, mientras que uno está hablando así en vivo, sale de un color y después me toma otra foto y sale de otro color. Pero en definitiva lo que cuenta es el espesor del aura y el color del aura. ¿Vieron cuando muchas veces vemos a alguien y decimos que esa persona no me gusta mucho porque tiene mala energía, porque, no sé, siento algo que, bueno, es porque su aura seguramente está más delgada, entonces influye primero en el destino de esa persona, pero además en la atracción que genera hacia los demás esa persona. Cuando alguien atrae a la gente, cuando a alguien le pasan buenas cosas y realmente la gente mira y dice ¡Ay! Me encanta estar con esa persona porque me da luz, porque me da vida, porque me da energía, significa que el aura de esa persona está aumentado, está grande, está espesa. Entonces es un tema muy lindo. Muchas veces, seguramente a ustedes les pasó que están con alguien y dicen ¡Esa persona me encanta porque, bueno, me transmite algo! Bueno, eso tiene que ver con el aura de las personas. En otro momento seguimos hablando mucho más del aura. ¡Los mando un besito!